Define objetivos. Clarifica tus necesidades y objetivos, ya sea una vivienda familiar, inversión a largo plazo o algo intermedio. Presupuesto realista. Establece un presupuesto realista, considerando no sólo el precio de compra, sino también costos adicionales. Investiga el mercado local. Sumérgete en el mercado local, analizando tendencias, oferta y demanda, y proyecciones de desarrollo. Inspección exhaustiva. Realiza inspecciones detalladas para evaluar la estructura y el estado general de la propiedad. Profesionales confiables. Colabora con agentes inmobiliarios y profesionales financieros confiables que comprendan tus necesidades. Negociación paciente. Sé paciente durante la negociación, buscando términos que se ajusten a tus necesidades y objetivos financieros. Detalles legales. Familiarízate con los aspectos legales, comprende contratos y verifica el historial legal de la propiedad. Ubicación estratégica. Considera la ubicación con cuidado, evaluando proximidad a servicios y comodidades. Planificación a largo plazo. Considera la propiedad como una inversión a largo plazo, evaluando su potencial de crecimiento y reventa. No te apresures, tómate el tiempo necesario para evaluar todas las opciones y asegurarte de que la propiedad cumpla con tus expectativas. En Plusvilla, estamos comprometidos a guiarte en cada paso del proceso de compra de propiedades. Con estos consejos, estarás mejor preparado para encontrar la propiedad perfecta para ti. Buena suerte en tu viaje hacia la propiedad ideal.